¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo te han recibido ahí en Charlotte? ¿Y cómo ha sido la diferencia? ¿Cómo has visto la diferencia de esos prejuicios que me contabas que había en Kentucky? La experiencia ha sido excelente, ha sido muy buena. Es un poco diferente porque en el área de Charlotte hay mucha más minoría. A la gente no le sorprende ver una doctora latina. Además de que en el corto tiempo que he estado aquí ya he visto muchos pacientes latinos. Y ellos están muy agradecidos de poder tener una doctora latina que puede hablar en español, que se pueden entender, tener esa conexión personal. Y es de mucha satisfacción para mí poder cuidar de esos pacientes latinos aquí. Gracias por ver el video.